¡Suscríbete al canal! ¡Quieto que entramos y lo vemos! Como digo, suena la Play como si fuese a despegar. Nunca había visto la Play así, ¿eh? No sé... no sé. De hecho, estoy por silenciar el micro ahora cuando empiece el vídeo, porque... Espero que no esté así siempre y que cuando inicie el juego baje un poco... No sé qué va a hacer, la verdad. Es que además creo que suena mucho, tío. Creo que suena demasiado. Recordemos la historia de God of War 3. En la que tuvo lugar el ocaso de los dioses, una leyenda se alzó para reclamar su lugar entre ellos. Y a pesar de que Kratos ascendió al trono como nuevo dios de la guerra, los recuerdos de su familia lo perturbaban. Una familia a la que él mismo asesinó. Pero las manos de la muerte no pudieron con él. Las hermanas del destino no pudieron controlarlo. Y en este día, el hombre, la leyenda, Kratos, saboreará su venganza. Vale, recordemos que estábamos junto con los titanes. Era los titanes, ¿no? Creo el nombre. Es que hace como dos meses que no juego, ¿vale? Aunque me pasé el dos. Pero estábamos con los titanes yendo al Olimpo. Yendo al Olimpo a matar a Zeus. Ese era ahora mismo el objetivo. De hecho, parecía que el segundo iba a acabar con ese enfrentamiento final, ¿no? Y no te lo dejaba justo cuando subes con los titanes al Olimpo a enfrentar a Zeus. Entonces, no sé qué historia vamos a ver aquí en God of War 3. No sé si directamente vamos a ver ya la batalla en el Olimpo. No sé cuál va a ser el desarrollo para hacer una historia larga de, yo qué sé, por lo que dure, ¿no? Diez horas o así. No sé, de verdad. No tengo ni idea de cuál va a ser el desarrollo que vamos a ver aquí. Si os fijáis, aquí estábamos viendo un poquito un resumen, ¿no? De todo el recorrido que ha hecho Kratos en estos dos primeros juegos. Ahí vamos a usar esa parte de la caja de Pandora. El enfrentamiento contra Ares. Que es como acababa el primero. Y en el segundo hay un enfrentamiento contra Zeus, en el que muere Atenea. Justo previo a que vaya Kratos a asaltar el Olimpo. Que es justo como cuando nos quedamos. Es que termina justo el segundo en el momento de estar escalando la montaña al Olimpo. Pues no sé, no sé, no sé qué viene. No sé qué viene ahora. No sé, no sé. Empezamos ya directamente en el Olimpo. Vamos a tener que hacer a lo mejor parte del ascenso al Olimpo. No sé. Es que no sé, de verdad. No sé, porque es que... Para mí podría haber acabado ya con el enfrentamiento en el Olimpo en el segundo juego. No sé cuál es el desarrollo que vamos a tener aquí, sinceramente. Ese es Zeus, sí. Ese es Zeus, sí. Hola, buenas, ¿qué tal? Mira que ven. Buah. Me están midiendo recuerdos, ¿eh? Me están midiendo todos los recuerdos del segundo. Y ahí veis cómo fue Kratos a matar a Zeus. Se metió a Atenea de por medio. Atenea murió. Y allá que fuimos a por los titanes. Y junto con ellos... Al Olimpo. Vale, esto se ve ya que tiene mejores gráficos. Como digo, esto es un remasterizado. Esto es un remasterizado para PlayStation 4. No estoy transmitiendo en streaming ni nada. Esto es el juego directamente. No sé. Mira, ahí está. Instalado. No sé. Pongo a mirar algo. Capara libre normal. Control de bol invertido. Ajusto de juego. Texto español. Subtítulos. Bueno, sin subtítulos. Da igual. Audio... Bueno, supongo que está bien. Sí, supongo que... Supongo que todo esto está bien. Bueno, pues partida nueva. Espartano. Dios. Titán. Caos. Caos. Me da a mí que no. Y vamos a jugarlo en Espartano. Sabéis que prefiero la historia y... Y todo eso que el combate. Mi venganza. Por cierto. Ha parado la play. Igual es que tenía que ver toda esta introducción para terminar la instalación. Y ahora ya sí está tranquilísimo esto. Agradezco. Una victoria que acabó con la gran guerra y que fue el inicio del reinado del monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del río de las almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz. Un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Este que ha hablado es Zeus, ¿verdad? Allá vamos, ¿eh? Hermanos. Dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Vamos a estar unidos. Y vamos a permanecer juntos. Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. El Olimpo. Y irá siempre. Buah, que se va a formar aquí, ¿eh? Buah, que van a ser. Buah, que van a ser. Ahora mismo no recuerdo quiénes son los dioses. Diría que este es Hades. Vosotros no sabemos quiénes eran. Vale, pues efectivamente esto tiene pinta de que va a empezar antes de llegar al Olimpo. En el camino. En el camino hacia el Olimpo. Zeus, tu hijo ha regresado. Y trae consigo la destrucción del Olimpo. Sí. Los titanes volverán a sucumbir. Ya veremos, ya veremos. Vale, estamos encima de Gaia, uno de los titanes. Vale. Vale, un momento yo tengo tiempo sin jugar a esto, pero bueno, los combos. Vale, ataque rápido, ataque fuerte, agarrar enemigos. Eh, 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 eh. Me habían agarrado ahí entre unos cuantos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te he puesto el triángulo para lanzar? Ah, vale, sí, 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 sí. Vale, supongo que como en el 2 llegamos aquí sin ninguna mejora. Da igual todo el progreso anterior, que era todo parte de 0, tal vez. Uy. ¿Vamos a tener que ir matando a todos los dioses del Olimpo o qué? Eh, sí, venga. ¿Ha tumbado un pedazo de titán así de fácil? ¿Qué? Mira, 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 han tirado otro titán allí. ¿Qué necesitas que era la Gaia? Hostia. Pero usad la magia. Oye, me gusta el HUD, eh. Y se nota que los gráficos son mejores. Vale, 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 vale. Algunos de los ataques... Algunos de los básicos sí que los conservas, eh. Vale, ¿qué necesito hacer con esto? Pero bueno. ¿Ahora? Al R2 la magia, pero no me he fijado en qué magia tengo. ¿Conservaré la magia de los titanes? Sentiría sentido. Sentiría sentido porque... No lo ha perdido en ningún momento Kratos. Esto es automáticamente... Es justo, inmediatamente después de... Del segundo juego. ¿Hola? Para, 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 para. ¿Con qué se está bloqueando? No sé con qué me estoy bloqueando. Vale. Ojo, ojo, ojo. Ya. Ah, si pulso X me muevo rápido. Vale. Vale. Estoy dándolo. A ver, ¿la magia qué es, tío? Vale, vale, parece que aquí no puedo darle la magia. Yo sigo golpeando desde la distancia, pero sigo golpeando. No sé si está contando para algo, pero... Ah, que si uno hay muro. Vale, pero ahora... Vale, me están presentando ya cómo funciona todo, ¿no? Lo están haciendo de forma rápida mientras combatimos... Aquí la primera vez. Que se nos muro de una forma, que se nos muro de otra forma... Ahora estamos de pie, ahora estamos de pie. ¿Vale? Va, va, gaia, hay que resistir, ¿eh? Y el resto de titanes que se han caído tienen que volver a... Aquí a escalar. Me hicieron la secuencia interactiva. Vale. No, mierda. Era un cuadrado. Eh, no pasa nada. Vale, a ver, que no quiero equivocarme. Vale, cuadrado. Ojo. ¿Siempre cuadrado, tío? Sí. 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 Ojo, ojo, ojo. Monte Olimpo. Vale. Vale, están haciendo aquí un tutorial súper rápido... De todas las mecánicas del juego... Por si alguien no ha jugado a las anteriores. Me parece bien. Sube, sube. ¿Qué se... ¿Sabes? Eh... Sí, sí. Vale. Verde, salud. Azul, magia. Y rojo, experiencia. Vale, esto sí. No es nada nuevo. Oye, te hace un plano así... Más corto, ¿verdad? Un plano más cercano. Me gusta. Me gusta, me gusta. Pero se nota que este juego ya tiene unas mejoras respecto al anterior. Igual que el 2 tenía mejoras respecto al 1, este... También se nota que tiene mejoras respecto al 2. Vale, 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 vale. Ahí que ya va haciendo lo que puede. Luego también tendremos nuestra parte de mejoras y tal. Eso lo veremos después. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No me disparéis. Me mato. No. No lo sé. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. En el momento... El combate es muy sencillo. Además, no me he puesto la dificultad alta, así que... Por lo general, será así de fácil siempre. Vale. Ahí tenemos un... Un sitio para agarrarnos. ¿Esto es salud? ¿Esto es verde, no? Sí. ¿Hay algo? Por aquí en el lado os puedo ver por si te caes. Vale. Antes de seguir... Esto. Potenciación. Tengo espadas de Atenea al máximo. Vale, y de momento es lo único que tengo. Vale. Vale, vale. Le damos a todos. Le damos a todos y le pido... Que me dispare ninguno. Ahí está. Me gustan, me gustan estos planos cortos, eh. Estoy sufriendo, tío, los titanes. Tío, pues anda que sois grandes para estar sufriendo... Contragolpes que parecen bastante pequeños. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Vaya qué? ¡Wow! Vamos, vamos a atravesar la gaya. ¿Qué tal? ¿Ahora hay que echarlo nada, no? Eh... Sí. Vale, pulsada X, te lo hace un salto doble para planear. Ah, que tenemos, eh... Claro, verdad, tenemos las... Las alas de Ícaro. Esto es salud y magia. Voy a tope de las dos. No voy a coger nada. Vale. Vale. Una palanca. Aquí hay un libro. ¡Anda! ¡Hostias! Eh... Me he equivocado, no me esperaba eso. Venga, venga, venga. Sí. Que sí, que sí. Vale. Ah, vale, cuando te lo pone... Ah, vale, 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 vale. Si os fijáis, no solo te pone el botón que es, sino que te lo pone... Eh... En el lado que es. Es decir, si tienes que dar al círculo, te lo voy a poner a la derecha. Si tienes que dar al cuadrado, a la izquierda. Y si es a la X abajo. Y hago lo arriba. Vale, 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 vale. Oye, pues está interesante eso, eh. Interesante eso para... Para que en el momento en que yo me quise derecha, pues darle al botón derecho. En este caso es el círculo. Está bien. Interesante novedad. Eh, vellacino de oro. Sí, no sé qué, darle al L1 justo cuando te van a atacar. Sí, sí, sí. Ya me la conozco eso. Vale, una blanca por ahí. Me estás enseñando escaleras por aquí, por allá. A ver. Me estás queriendo decir que esto va con un temporizador, ¿verdad? Sí, claramente me estás queriendo decir que esto va con un temporizador. ¿Verdad? Sí. Cuando te enseña, sí, el plano general de... De... De la zona. Vale, tenemos aquí ya el primer punto guardado. Pues lo que decía, no sabía cómo iba a ser exactamente este juego. Ya vemos que claramente... Lo que tenemos es que... Que llegara al Olimpo. Es el camino al Olimpo. Y supongo que... Sí, acabará cuando lleguemos al Olimpo, la verdad. Ya está. Uf. Eso sí, los titanes están sufriendo una barbaridad. No, no, está sufriendo tanto que estoy viendo que se va a cargar aquí a... A Gaya. No sé dónde pegar realmente. Las patas, ¿no? Sí, parece que las patas a la sirve. Pues me he alejado las espadas que tiene Kratos. ¿Vale? Ahí estamos dando muy bien, ¿eh? Uf. Me quedan de una buena, ¿eh? Toma. No sé qué tipo de bicho es ese. Parece que tiene como forma de caballo, pero luego tiene ahí unas pinzas. Unas pinzas de cangrejo. Es un ser extraño. La verdad, es un ser extraño y ok. Vamos a inventar. Ey. Me había activado esto. Venga, sí, 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 sí. Venga. Venga, vamos a por otra pinza, ¿no? Ojo, 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 ojo. Vale, le tenemos que clavar esto ahí, ¿no? Sí. Al carrer. Venga, vaya. Estamos bien, ¿no? Recupera, recupera un poco. ¿Qué... ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto es el interior de Gaia, ¿no? ¡Qué silencio, tío! Me gusta este momento así de tensión. Voy a pulsar el R1 para bajar rápido. ¿Qué es el corazón de Gaia? Efectivamente. ¿Qué debo hacer aquí? Eh... Pero... Me parece muy bien, ¿eh? Sacas esto, pero ¿cuál es el punto? No sé, no sé cuál es el punto, ¿eh? No sé... Puedes mover esto, pero no sé cuál es el objetivo. ¡Oh! ¡Qué guapo! Esto es nuevo, ¿eh? Esto de poder rotar los objetos. Hay que subir por allí. No sé por qué estamos yendo ahora mismo al corazón de Gaia, ¿eh? Entiendo que Gaia ha sufrido, ¿no? Por el ataque del bicho este. Pero yo qué sé. Podría tener Kratos una conversación con Gaia, ¿no? Y que le dijese algo. Para agarrar a un enemigo. Vale. Pulsa círculo para agarrar a un enemigo. Y cuadrado para usarlo de ariete. ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? Está guapo eso, ¿eh? Me voy para acá. ¡Oh! ¡Hostias! Vale, es que también lo voy a chocar contra la pared. En lugar de contra otros enemigos. Por aquí, ¿no? Sube, sube. ¡Hola! ¡Uf! ¿Cómo se tiraba esta gente al círculo? Sí, ¿no? Ah, vale, vale. Lo agarras, pero tienes que elegir algo para hacer con él. No es como los anteriores, que cuando lo agarrabas, estando agarrado una cornisa, siempre los tiraba directamente. No hemos hecho nada especial en el corazón de Gaia. Simplemente lo hemos usado para subir hasta la cabeza. Y para seguir reventando al bicho este. Vale. ¡Ah! ¡Hola! Sí, me imaginaba que este era Poseidón cuando se ha ido al agua, la verdad. Ah, qué bien, que nos vamos a enfrentar a Poseidón. Así, ya, de primeras. Nada más empezar el juego, enfrentarse a Poseidón. Vale, me parece perfecto, eh. No, no. Lo digo en serio. Bueno, tenemos que ir reventando las pinzas estas de a un lado. Mierda. Me ha quitado el tempo. Uf. Voy, 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 voy. Venga, Poseidón, aquí estoy. Aquí me tienes. Vale, 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 vale. Venga, 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 venga. Bueno, Poseidón. Esto es una ilusión de Poseidón, ¿no? Porque esto es agua. Si lo que trae en el cuerpo es agua. No creo que sea Poseidón en sí. ¿Puedo subir por aquí? ¿Para qué? No lo sé, me acaba de agarrar Poseidón. No sé con qué objetivo he subido por ahí. ¿Tengo que atacarle mientras está así o qué? No, no, no lo sé, ¿eh? No, a ver. Este tiene que estar aquí para que yo suba. Este tiene que estar aquí para algo. ¿No? Es que no. No termino yo de ver claro esto. No, no, no lo termino de ver claro. No. 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 Es para rematar. Para rematar. Vale. No seríamos capaces de matar a Poseidón, ¿no? Gratos. Gratos no serás capaces de matar a Poseidón, ¿no? De momento le vamos a calentar un poquito. Uf. Creo que hay que ayudar a callar, ¿eh? Vale. Volvemos aquí. Vale. Bueno, si esto funciona como funcionan todos los juegos, serán tres fases. Sí, sí. Y todos los titanes contra el Olimpo. Todos los titanes y Gratos. Vale, 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 vale. Venga. Ojo, ojo, ojo. Hostia, que sí que estaba Poseidón ahí dentro del cuerpo. Buenas tardes, Poseidón. Uno pa' uno. Y sin que Poseidón esté en el agua. Os mostró demasiada benevolencia contigo. Da lo mismo cuantos dioses acaben cayendo, porque siempre aparecerá otro dios que se enfrentará a ti. Todos acabarán cayendo. La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos. Entonces prepárate para morir, Poseidón. ¡Ah! Esto está pasando de verdad. ¡Qué ulamo esto, tío! ¡Qué ulamo esto, tío! ¡Ah! ¡Tío! ¿Pero y esto? ¿Y esta subida del nivel del agua? ¡Ah! No lo sé, pero sí, sí Se ha cargado a Poseidón Eh... Sí, 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 sí Hemos empezado el juego Llevamos tan solo media hora de juego Y nos acabamos de cargar a Poseidón Chicos, dejamos aquí el primer episodio Y nos vemos en la próxima Chao